Los malagueños son los andaluces que más esperan para ser vistos en una primera consulta especializada de los hospitales, según ha publicado Diario Sur. La provincia de Málaga, con 45 días de media, ocupa la última posición del escalafón andaluz en cuanto al tiempo medio que transcurre hasta que los médicos especialistas ven a los pacientes en una primera consulta. La media andaluza es de 42 días, tres menos de la existente en Málaga. La provincia con menor demora es Huelva, con 37 días. A 30 de junio de este año, 39.053 personas estaban en la lista de espera de las consultas externas de los centros hospitalarios públicos malagueños. El total andaluz se elevaba a 189.696 pacientes y un decreto de la Junta de Andalucía establece que los enfermos esperarán como máximo 60 días para una primera consulta especializada. El clínico universitario, con 49 días de media, es el hospital público malagueño con una mayor demora en las consultas externas para una primera visita al especialista. A continuación está el Costa del Sol, de Marbella, en el que los enfermos esperan una media de 46 días, seguidos por el Hospital Regional Carlos Haya, con 44 días. Y la demora media del comarcal de Antequera es de 43 días, mientras que el comarcal de la Axarquía se sitúa en 40 días y el comarcal de Ronda en 37, que es el plazo que también aguardan los pacientes del Chare de Benalmádena. Gracias. Gracias.